Tú que pensabas que en el mundo solo tú eras y que tal vez yo te habría de rogar Pues te equivocas, yo también te olvidar Busca Siente a mí, yo ya tengo a quien amar Cuando te hables de mostrarte Orgulloso Que pensabas que no conocías Lo puedo Pues te lo juro Que no me lloro Y vuelvo a que no buscas Siente a mí, yo ya tengo a quien amar Pa' que te duela Cuando te hables de mostrarte Orgulloso Que pensabas que no conocías lo bueno Pues te lo juro Pues te lo juro Que no me lloro Que no me lloro Que no me lloro No me lloro No me lloro